En los libros de Maxwell, sobre todo bibliografía antes del 1800 y pico, no tengo la fecha exacta, todavía había diagramas y modelos de construcción de la energía punto cero. Algunas bibliotecas, sobre todo rusas, todavía conservan algunos ejemplares, pero curiosamente las bibliotecas que se quemaron, las bibliotecas que hubo, saqueos y demás, fueron directamente al anaquel donde existían los manuscritos de Maxwell y de otros científicos con los planos correctos de la energía punto cero. Los planos que andan rondando en internet al día de hoy, la verdad, dejan mucho que desear y no creo que sean fidedignos para lograr reproducir el experimento. Tendríamos que movernos un poquito a Rusia y siento que ya existen algunos grupos en Rusia y estoy en contacto con otros en Argentina, donde estamos muy cerca de lograr echar a andar una máquina punto cero. Reescrita no es totalmente verdadera, tratan de meterla a fuerzas para que coincida con las divisiones políticas de los países, con lo que vemos de residuos arquitectónicos y prácticamente todas las partes de vestigios arqueológicos de cada país le hacen creer una historia. Todas esas historias geológicas, revolucionarias, independentistas, héroes y batallas están escritas por mazones, jesuitas y gente de la élite. Háblanos de este proyecto, porque si ese proyecto lo llevas a cabo y sobre todo te dejan llevarlo a cabo, es un cambio de paradigma absoluto. El tema de la verdadera élite, agregue un poquito sobre el tema de que esta élite sembró todas las religiones y creó un concepto de los elegidos, los elegidos, es decir, descendientes de Abraham, de los patriarcas y demás. Esto no se trata muy bien, de hecho ni siquiera se toca muy bien en el debate, pero en realidad desde mi punto de vista, ese punto de crear una élite donde todos ellos son 12 familias más uno, se genera un 13 y ellos se reparten en cada receteo el botín. Son familiares, pero también lo que se demuestra al día de hoy es que están compitiendo por la riqueza, entre primos, tíos, hermanos, tíos, abuelos se están matando entre ellos, de ahí viene el descontrol de las mafias, el descontrol de los países y muchos de ellos más. Doctor, como sabes, yo soy terapeuta, intento llevar a estados alterados de consciencia u otros estados a mis pacientes o aprendices, pero en este caso te hablo de mí mismo. Yo tengo la capacidad, que supongo que hasta hace no mucho teníamos todos ser viviente, de dormir nuestro cuerpo de forma consciente. Nosotros tenemos la capacidad de dormir nuestro cuerpo y supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos cinco cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa. Y da igual en el momento en que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¡Gracias! 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 Pues todo muy bien Muy bien, estamos todavía Seguimos investigando Sigo investigando Más cosas que se van revelando Y como bien dices ¿Qué pasaría si el ser humano Fuera consciente De su camino y de su trazabilidad? Pues de seguro que el sistema Predatorio caería Así que ese es un poco el objetivo De lo que ando haciendo Y seguiré haciendo En la medida de lo posible Muy bien Hoy tenemos Tres invitados en el programa Luego los subdividiré por supuesto Cuando suba la entrevista a Youtube Irulan Ducci, Norpratodos Doctor Alejandro Zaleta y Avelino Herbaz Ese mundo cuántico Pero he terminado con un concepto Y ya que lo tengo calentito Porque se lo he preguntado también a él Pues te lo pregunto a ti Hace unos días En el canal de Jordi Wild The Wild Project Se ha hecho un debate O lo que es lo mismo un circo Para más bien Yo creo que desprestigiar A cualquier ser humano Que se haga preguntas Cualquier ser humano Que se haga preguntas Pues es un poco un loquito Quisiera saber un poquito Cuál es tu reflexión De ese debate De David Percerisa Carlos Torá Mister Tartaria Santa Olalla La gata Rodendiger Cuál es tu reflexión De lo que implica También es el directo más viral De este señor Y él es el número uno En cuanto a audiencia Con lo cual Millones de personas Van a Van a hacerse preguntas Quizás por primera vez O al revés Se van a cerrar Esas preguntas Para siempre Porque hacerme preguntas Sobre cómo es la Tierra Pues a lo mejor Es algo que voy a enterrar Para siempre Al ver esa entrevista ¿Cuál es tu reflexión Sobre ese debate Doctor? Sí Justo el día de ayer En mi sitio de YouTube Saqué Saqué algunas reflexiones Siete puntos Que el debate No trató correctamente Pero Respondiendo a la pregunta De qué me pareció En particular El debate Creo que La iniciativa Era buena De origen Parecía buena Parecía Como que Íbamos a tener La parte científica Con el doctor Javi La parte social Con la reportera Rocío La gata de Schoringer La parte Digamos Extraterrestre Extracorpórea Sensorial Con David Parceriza Y La parte De conspiración De que existe Una élite detrás Que la Tierra Es plana Con Con Carles Torá Hasta allí Parecía Una buena intención La audiencia Tenía una expectativa Alta Estuve checando Comentarios Tanto de este De este De esta entrevista O tertulia Como la queramos llamar Pero también De algunos Personas como nosotros Que hicimos también Como Como una retroalimentación Los comentarios No fueron buenos Creo que Como bien dijiste Se pareciera Como que Era Era una campaña Para Redesprestigiar A Carles Los demás Era una posición Muy cómoda No No se vale Que Digamos Cuando alguien Quiera expresar Una teoría Conspiranoica Una hipótesis Y demás Nos le vayamos Directamente A la yugular Sino que más bien Hay que dejar Que explique Aquí el problema También A Jordi Creo que Que le ganó Un poquito O le perdió El control De moderar Los tiempos Para que cada uno Hablara En una forma ordenada Cuando yo he tenido Tertulias De cuatro Cinco personas Les aclaro Vámonos por rondas De cinco minutos Nadie puede interrumpir No te puedes extraer A más de cinco minutos Sean objetivos Y demás Lo uno Detrás de cámara Los preparas Les avisas Les dices Eso Eso hablaría muy bien De un profesionalismo Pre Pre programa Y creo que aquí Se confiaron todos Creyeron que íbamos a Estar así Debatiendo Y demás Vi el Vi el El evento Me pareció un poco Aburrido Ya al final de cuentas Carles interrumpía Demasiado El otro Quería hablar Pero no No decía mucho Etcétera Etcétera Parceriza trató De mantenerse Más al margen La gata Este Traía Traía pues como Mucha cizaña En hacer preguntas Muy directas Pero no No tenía Respuestas Concretas Entonces El debate Me dejó con Muchos vacíos No a mí No a mí Porque yo Yo tengo mi propia Hipótesis A prácticamente Todo lo que se trató Allí Pero creo que La gente Que esperaba Algo sustancial No obtuvo Lo que esperaríamos Y eso genera Que cuando alguien serio No digo que ellos cuatro No sean serios O mejor dicho Alguien organizado Con material Bastante contundente Quiera presentar algo Pudiera ser Tomado ahora Como loquito Charlatán O distorsionador De la realidad Este es el problema De que no salgan bien Estos programas masivos Has dicho Que anotaste Siete puntos No sé Si me puedes Hacer un resumen O quieres hablar De esos siete puntos Si Si claro Este Bueno Lo puse en mi sitio El primer punto Que fue La relación Planeta Tierra La luna El sol Las estrellas Este es el punto uno Comparando Los dos modelos El modelo Heliocentrista De la tierra globo Con respecto Al modo de tierra plana Donde La tierra globo Ahí les presento Que si La primera pregunta Que nos debemos hacer Es ¿Por qué la luna No da La otra cara? Y todos los que tenemos Más de Cincuenta años O algo así Pues en mis cincuenta años En mi caso Yo no he visto Que la luna De un poquito más O un poquito menos Esa cara Y Lo transformaba A las ecuaciones De gravitación Cuando uno dice Está aquí la tierra Está la luna Solamente fuera Dos Podría ser Que se mantenga Ese equilibrio De las dos caras Después Cuando le metes El campo gravitacional Del sol Del sol Con respecto A la tierra Del sol Respecto A la luna Y después Los planetas También Y luego Meten las estrellas La luna En un simulador Matemático Hace Una Una Este Una rotación Más extraña De lo normal Y Esas fuerzas Inerciales Hacen que En algún momento La luna Tuviera que estar Dando Otra cara Respecto a la tierra Por lo tanto Ahí queda Descartado Esa forma De la luna Respecto a la tierra Y Entonces Ahora El siguiente Caso De este modelo Es El agua En una tierra Globo Girando Si yo tengo Una esfera Girando Y la lleno De agua Aun cuando hubiera Aparentemente La fuerza gravitacional Que lo pega A la tierra Pero No es la misma Fuerza centrífuga En el ecuador Que en los Polos Por lo tanto El agua Se achataba Lo metes A un simulador Matemático Y todo el agua De la tierra Con las ecuaciones De gravitación Con las ecuaciones De centrífuga Centrípeta Etcétera Etcétera La tierra Se achataría Todo el agua Lo cual La NASA Ni nadie puede explicar Ni el mejor Físico Ese fue el punto uno Y ahí también Hablé Del modelo Tierra plana Donde Si La tierra Es plana Y las orbes Solar Luna Planetas Están en capas De cebolla Pudiera ser Sobre todo Si están Proyectadas Desde lo que Le llamamos El proyector Esmeralda Que están En el centro Norte Y se pueden Observar Lo que nos Dijeron Igualito Los hemisferios Del norte El hemisferio Del sur Pero en tierra Plana Si se pueden Comprobar Por lo tanto Deja más Dudas Sin afirmar Que sea Ni esférica Ni plana El modelo Esférico Desde la física Tiene más Dificultad De comprobarse El modelo Plano Con todas Las ecuaciones De la física Es más fácil Comprobarlo Lo dejé En el punto uno En el punto número dos Hablé Del tema De la cronología Desde el punto De vista De Andrea Smartful Este El ruso Doctor Vamos Vamos a hacer Una cosa Mira Como yo No me he preparado Las entrevistas Quien tiene magia No necesita trucos Vamos a usar Esos siete Guiones Como entrevista En sí Pero Tengo que hacerte Algún apunte Para que podamos Entender Cada pregunta ¿No? El primer Punto Quisiera Que me Contestas A dos A dos Cuestiones Uno ¿Qué es Por tanto La luna? Y dos ¿Qué es eso Que has nombrado Proyector esmeralda? Sí En muchas De las mitologías Se presentó La idea De que En el centro norte Hay una especie De ciudad Flotante A esa ciudad Flotante Se le llama Los cielos El proyector esmeralda Cosas por el estilo Están Mitologías Nórdicas Los hiperbóreos Las filosofías Hiperbóreas Los sustentan Pero Ahí dicen Que es una especie De proyector Como el de los planetarios Si tú te vas Al planetario Donde llevan Los chavales A la escuelita Y los ponen Todos tirados Para ver La bóveda De un planetario El proyector También se llama Esmeralda En los planetarios Allí Tú tienes Que puedes proyectar A la bóveda Solo unas estrellas Constelaciones Y más aún En este constructo De tierra plana Donde Todo está proyectado Desde abajo Arriba Arriba hay capas De Unas de argón Zenón Radón Criptón Están Los gases Están A alto Cuando tú proyectas Una especie De rayo láser De abajo Hacia Y lo pones Focalmente A un punto De esas nubes Que tenemos Aquí en la Geonósfera Puedes generar Un plasma Radiante De manera Que desde abajo Se vea Como una Perfecta esfera Y hasta la forma De la luna Le puedes crear Los cráteres Puedes generar Una figura De Mickey Mouse Si quieres O lo que tú Creas de alta Definición Proyectado Desde abajo Para que arriba Se vea Como que son Esferas Y esas esferas Que arriba Se excita Se excita El gas Está vibrando Ahora tiene Un efecto Simático De ahí La explicación Del por qué Los astrólogos Pueden leer La carta astral Te pueden leer El día que naciste Porque toda esa Simática Te impregnaría Tu ADN Por lo tanto En el modelo Tierra plana Bóveda Está proyectada Planetas Que están Proyectados La luna Está proyectada Generan plasmas Para que me entiendan El plasma Es como una nube Parecida Pero que genera Como un holograma Sólido Y desde ahí Y desde ahí Puede radiar O sea Si puede Amundar La radiación Que recibimos Del sol Eso es tecnología Y que seguramente Este planeta Está creado Con alta Tecnología Por eso es que Es más fácil Desde la física Comprobar Esta teoría Que acabo de decir Que desde la propia Física La otra teoría De la tierra Globo Es dificilísimo Generar Los planetas Girando Alrededor De un sol Y sus respectivas Estrellas Y a las velocidades Que nos dijeron Esto es dificilísimo Que la física Con modelos Matemáticos Avanzados Lo comprueben Aclarado Vamos con el segundo punto ¿Cuál es? Doctor Bien En el segundo punto Es correcto Bueno Resumiendo nuevamente El tema De la cronología Anatoly Fomenko Morozov Rectifica después Andreas Marful Y otros más Logran Reproducir Los tiempos Con el tema De los calendarios Que están Puestos En diferentes Catedrales Bibliotecas Edificios Por ejemplo El calendario Azteca El calendario De Vendera Etcétera Y encuentran Algo muy interesante Que lo que nos dijeron Que es el año cero La época de Jesús No tiene Dos mil veinticuatro años Que tiene Ochocientos y pico años Y que entonces Todo el tema De que se han tragado Mil y pico años De la historia Empieza a tener sentido Empieza a tener sentido Porque entonces Está el humano En la época De oscuridad En la época Donde es muy difícil Reproducir Las historias Las hipótesis Que manejan Estos científicos Y que lo empiezan A validar De hecho El modelo No empezó Con Anatoly Fomenko Empezó Mucho más atrás Con un científico Norteamericano Que lo contrata La milicia naval De los Estados Unidos Para que Los barcos Cuando tuvieran Problemas De geolocalización Los barcos Pudieran Fotografiar La bóveda Celeste Bajarlo A una computadora Y poder decir En dónde está El barco Tanto en fecha Día Hora O sea Que supieran Y la ubicación En el Atlántico En el Mar Pacífico O donde fuera Entonces Esto lo Lo desarrolla La milicia Norteamericana Después los rusos Lo retoman Por medio De algoritmos Matemáticos Y finalmente Se les ocurre Subir Los calendarios De edificios Históricos Edificios Prehistóricos También Y entonces Surge Que toda la historia No es la que nos dijeron Los egipcios No están situados En ese sitio Los chinos No están acá Entonces Fomenco Y toda esta gente Reformulan Las cronologías Todo empieza A tomar sentido Se nota Muy claro Los reseteos Donde Borran Una civilización La de las pirámides Reinician La sociedad Vuelve a aparecer Otra sociedad Que fue la de Tartaria Reinician A Tartaria Y ahora Aparece La división Política De países La democracia Las religiones Y demás Entonces Ahí toma sentido Todo eso Y también Hicieron un algoritmo Donde Cuadraban La historia Supuestamente De un Jesús O la historia De un libertador De España O la historia De la revolución Mexicana Con la de Colombia Y resulta Que la mayoría De las historias De independencia De revolución De cruzadas De héroes De batallas Y demás Era un Copia-pega Muy vil Y barato Con las mismas Características Y sembrada Curiosamente Por jesuitas Y mazones En todo el mundo Y las universidades Limitan El conocimiento Se centran En carreras Académicas Muy limitativas Creadas Cronológicamente Casi en las mismas Fechas Como si se reunieran En un lugar Del mundo Se reparten La agenda Y después Van Y lo implementan Entonces Todos estos Tiempos Cuadran Cuando ellos Empiezan a moverlo Por la computadora Por el ordenador Y lo ponen allí Entonces Esta parte No la supieron Explicar Allí en el Debate Te lo pregunto yo ¿En qué año Estamos Desde tu punto de vista Y qué ha pasado De verdad Anteriormente? Mira Ya desde Mi punto de vista Es que El año Cero Fue hace 870 años Y pico 71 años Y El año Cero Fue Un movimiento Civil De Gente Activada Parecido A lo que nos Dijeron en la Biblia De un tal Jesús Que no se Llamó Jesús Y que no Fueron uno Debieron haber sido Más de 100 mil ¿Por qué? Porque en esa época Hay dataciones No bíblicas De un Emperador Que manda Matar los niños Y solamente En pocos días Mató 11 mil Estos niños Tenían la cualidad De que venían Con poderes Activados Telepatía Telequinesis Premonición Precognición Y todos Estos niños Era porque Sus madres Los habían Tenido Bajo tierra Habían tenido En una civilización En el medio Oriente En la zona Entre Egipto Medio Oriente Había ciudades Bajo tierra Que se convertían En cajas De Faraday Y al tener Un embrión Humano Libre De la toxificación Que hay aquí Del planeta Por toda la bóveda Celeste Más Toda la impregnación Radioactiva Que hay aquí A nivel de tierra Cuando lo haces Bajo tierra El embrión Sale Con todas las habilidades Del ADN Activado Y entonces Eso lo demostró También Este otro Científico El El ruso Te lo digo Un momentito más Donde él Demuestra Que el ADN Es música Que el ADN Es vibración No es el espiralito Este que nos dicen Muy bonito De acá Y entonces Peter Gariev Es el ruso Él comprueba En cajas de Faraday Como los embriones De cualquier especie Biológica Y vegetal Humana Animal Etcétera Nacen Con lo que le llamaban El ADN Basura No es basura Son poderes especiales Que alguien Lo apagó Entonces Se considera Que ese año cero Fue un movimiento Subversivo De humanos Activados Por eso La persecución Según la biblia Que hasta los santos Entraban a su casa Y que a Pedro Lo crucifican De cabeza Que a Santiago Le cortan La cabeza Cosas por el estilo No es otra cosa Más que durante Cierto periodo Este grupo Se fue persiguiendo A la gente Y también El cambio De calendarios Hasta implementar El calendario Gregoriano Va de la mano Con tratar De caracterizar A los humanos Desde una numerología O sea que Los números Que están poniendo Ahora De tu fecha De nacimiento Tu fecha de mes Tu día de nacimiento Mes y año Obedece A que nos Caractericen El tipo De software Que impregnan En la humanidad Entonces Esto es para mí Lo que está pasando Movieron la cronología Movieron la datación Controlan ahora Numéricamente Los tiempos Y movimientos De las personas Y reescriben La historia La historia Está Reescrita No es Totalmente Verdadera Tratan de meterla A fuerzas Para que Coincida Con las divisiones Políticas De los países Con lo que vemos De residuos Arquitectónicos Y Pues prácticamente Todas las partes De De vestigios Arqueológicos De cada país Le hacen creer Una historia Todas esas Historias Geológicas Revolucionarias Independentistas Héroes Y batallas Están escritas Por mazones Jesuitas Y gente De la élite Vamos con el punto 3 ¿Cuál es? Bien En el En el punto 3 Se meten Con la ecuación De la energía Este Hablan de la ecuación De la energía Y que si esto Que el otro La ecuación De Einstein Bueno La ecuación De Einstein No es ni siquiera De Einstein Se la atribuyeron A Einstein Pero si nos vamos A las ecuaciones De Maxwell Maxwell es El verdadero Científico Que le dio Aportes A la ciencia Donde Maxwell Ya le dio Las bases Para que después Un Nikola Tesla Hable de la energía Hable de la energía Electromagnética Un Einstein Hable de la energía De la luz Y su equivalente En masa Desagregada En forma de luz Que se transforma En energía Y hasta ahí Ese es el punto Donde estos científicos Se atribuyen La fama Los utiliza La élite Porque después De lo que todo Dijeron Tesla Ayudó ¿A qué? A electrificar El mundo A que General Electric Westinghouse Y las familias Rothschild Pudieran tener La electrificación Del mundo Porque lo dijo Un científico Y un Albert Einstein Con la teoría De la relatividad Pudiera decir También Que la luz Se curva Frente a un campo Gravitacional Y demás Y podían comprobar La esfericidad De la tierra Y de la creación Del universo Preparan Una teoría Para que cuadre Con lo que Nos quieren decir Incluyendo después Años después La bomba atómica Entre otras cosas más Entonces Maxwell Está oculto Inclusive En el punto Cuatro También hablo De que La energía Punto cero La energía Que nosotros Podemos tener Del vacío Y esa energía Punto cero Vuelvo a citar A Maxwell Porque Podríamos tener Una electricidad Tan solo En tu habitación Para mover Grandes cantidades De Territorio Sabiendo extraer La energía Punto cero Es el tres Y el cuatro Juntos Si El tres y el cuatro Va relacionado Con la energía Primero con la ecuación De la energía Que le falta Términos Como intentó Decir Carles Pero en realidad Este Tiene Tiene ahí Otros puntos Que le faltaba El cuatro Es cuando Intentan decir Que hay Otras energías La energía Escalar La energía Cationica La energía Punto cero Bueno La madre De estas energías Es la punto cero La escalar La cationica Y demás Pudiera ser Una derivación De la energía Punto cero Pero La punto cero Dice Que si La materia Como la conceptualizaron Está vibrando Uno en un sentido Otro en otro sentido Y que si el espacio Está vacío Cuando estos Intentan chocar En el vacío Girando En un spin Uno Y en otro spin Otro Si reproduces Esa manifestación De la materia Pero ya en laboratorio Condiciones controladas Puedes obtener De la propia Del vacío Que se genera En esos choques Por eso se llama Punto cero Porque la sumatoria De las dos energías Te da cero Pero Podrías extraer Por un método Ya es un poquito Más sofisticado Energía En movimiento Luminiscencia Entre otras cosas más Se supone que la humanidad Ya la tuvo Ya la tenía como tecnología De ahí vendría La teoría De naves espaciales Que no son extraterrestres Son de aquí Con energía Punto cero Podrías mover Las rocas Con un pequeño Gradiente de energía Aumentar esa energía Y mover rocas Inclusive La termoplasticidad Tendrías Formas de sanación Inmediata del cuerpo De la punto cero Te puedes ir A la cationica Te podrías ir A otras manifestaciones De energía Y Con un respeto Biológico Esa no te afecta La que sí afectó A la humanidad Y creó Parecido al encierro Que nos hicieron Hace dos años Fue cuando metieron La energía alterna Cuando metieron El FM A la humanidad Cuando metieron Las ondas de televisión Las ondas de radio A cada una De esas tecnologías Se le asocia Un problema De salud A los humanos Principalmente Que también afectó A plantas y animales Pero a nosotros Más Entonces Ahí hablo Un poquito De ese tema De energía Y cómo está Controlado Por las petroleras Por las industrias Eléctricas Mundiales Y otras cosas Que esa es La verdadera élite Que dan la cara A través De sus corporativos Energéticos Y no se habla Congruentemente En el debate Se puede acceder A día de hoy A esa energía Punto cero Se puede crear Uno puede la inventar Esto es plausible Sí En los libros De Maxwell Sobre todo Bibliografía Antes del Mil ochocientos Y pico No tengo la fecha Exacta Todavía Había Diagramas Y modelos De construcción De la energía Punto cero Algunos Bibliotecas Sobre todo Rusas Todavía conservan Algunos ejemplares Pero curiosamente Las bibliotecas Que se quemaron Las bibliotecas Que hubo Saqueos Y demás Fueron Directamente Al anaquel Donde existían Los manuscritos De Maxwell Y de otros Científicos Con los planos Correctos De la energía Punto cero Los planos Que andan rondando Perdón En internet Al día de hoy La verdad Dejan mucho Que desear Y no creo Que sean Fidedignos Para lograr Reproducir El experimento Tendríamos Que movernos Un poquito A Rusia Y siento Que ya existen Algunos grupos En Rusia Y estoy en contacto Con otros En Argentina Donde estamos Muy cerca De lograr Echar a andar Una máquina Punto cero Pues aunque pudiera Ser la última Pregunta Te lo pregunto Insisto Háblanos De este proyecto Porque si ese proyecto Lo llevas a cabo Y sobre todo Te dejan Llevarlo a cabo Es un cambio Es un cambio De paradigma Absoluto En la humanidad Háblanos De este proyecto De la energía Punto cero Bueno La energía Punto cero Necesita Primero Generarse Unas cápsulas De vacío Te acuerdas Como los bulbos De las televisiones Viejitas Las televisiones Viejas Cuando éramos Chavales Mirabas por atrás Y había unos bulbos Al vacío Esas perillitas Son de vacío Pones unas placas Estas placas Empiezan a resonar Suelen ser de oro Aunque se pueden probar En plata Y Lo que Lo que hacemos Es Empezar a lanzar Pulsos De choque Entre ellos Y empieza a ver En ese vacío Una especie Como de Onda Primero En frecuencia armónica Y empieza a entrar A una onda De resonancia Cuando entran En resonancia Se genera Como una amplitud Más fuerte Inclusive Si en la bombilla Aun cuando es de vacío Le ponemos gases De mercurio O le ponemos Otro tipo de gas Como para aislarlo Del electromagnetismo Actual Que tenemos aquí En otras palabras Esa bombilla De vacío También es una caja De Faraday Adentro Se genera un efecto Está demostrado En la física cuántica Que de repente Entra en resonancia Y esa resonancia Después lo tienes Que llevar A unas especies De puentes De Winston Tipo diodos ¿Para qué? Para que en uno De los pulsos Hacia uno De los lados Le extraes energía En el otro Lo dejas Le tienes que volver A retroalimentar Un tanto de energía Pero ese te entrega Nueve o hasta Diez veces más energía Cuando se excita Y se volvería Parecido a una máquina De movimiento perpetuo O algo parecido Sin embargo Sin embargo Los materiales Los acoples Las geometrías Todo esto fue Desaparecido De las bibliotecas Principales del mundo Bueno Pues Te seguiremos Con ese proyecto ¿Cuál es el punto 5? Doctor Sí En el punto 5 Ahí agregué Agregué un poquito También El tema De De la verdadera Élite Agregué un poquito Sobre el tema De que Esta élite Sembró Todas las religiones Y Creó Un concepto De los Elegidos Los elegidos Es decir Descendientes De Abraham De los patriarcas Y demás Este Esto no No se trata Muy bien De hecho Ni siquiera Se toca muy bien En el debate Pero En realidad Desde mi punto de vista Ese punto De crear Una élite Donde todos ellos Son 12 familias Más uno Se genera un 13 Y ellos se reparten En cada receteo El botín Son familiares Pero también Lo que se demuestra Al día de hoy Es que están compitiendo Por la riqueza Entre primos Tíos Hermanos Tíos Abuelos Se están matando Entre ellos De ahí viene El descontrol De las mafias El descontrol De los países Y muchos Ellos más Por el poder Y son Camaleónicos Entonces Esto no se trata Así vehementemente Pero está Está ahí Y yo lo Yo lo menciono Muy breve En el video de ayer Casi no lo menciono Porque Es muy sensible Para ciertas personas Bueno pues Profundiza Se están repartiendo El botín El botín ¿Qué es? ¿Hasta dónde es el botín? ¿Son minerales? ¿Es el oro? ¿Son tierras? ¿Son personas? ¿Son almas? ¿Cuál es el botín Que está repartiendo La élite? Pues prácticamente Son como las mencionas Mira Esta élite Por familia Primero se tiene que repartir Regiones Como si estuvieran Jugando al Monopoly Cada uno de ellos Quiere ver Quién controla Más países Quién controla Más regiones Primero Territorialmente Entonces Están como Entre ellos Siempre hay Una familia Coordinadora Que es la número 13 Y las 12 Que están abajo Repartiéndose Los territorios Segundo Cada territorio Lo ven como una inversión Ellos lo ven 100% Como un tema Empresarial Por lo tanto El inventario Número uno Es el humano ¿Cuántos adeptos Tienes? ¿A qué gente Puedes adoctrinar? ¿De qué edad? Así como los censos Económicos Que te dicen Población Económicamente Activa Pues ellos hablan Población Económicamente Dormida Población Que me puede servir Para mis corporativos Para poner Automotrices Para poner Empresas Aeroespaciales Para poner Maquiladoras De ropa Etcétera Inventarían También Los recursos Naturales Los primarios Sol Electricidad Sol Aire Geotermia Minería Etcétera Y los secundarios Ya sería Electricidad Gasolina Petroquímicas Etcétera Ellos tienen Todo eso Bajo sus inventarios Económicos Y finalmente Lo que hacen Es que juegan Entre ellos También a competir Por la riqueza Pueden provocar La guerra Para que después Del final de la guerra Los que ganen Son todos ellos Menos la sociedad Pueden jugar A manipular El deporte A manipular La música A manipular Las religiones A manipular La New Age Y muchísimas Otras cosas También juegan A reencarnarse Ellos mismos Tienen tecnología Eso no lo menciono En el video Pero ya que me dices Que lo hablemos Ellos tienen Entrenamientos militares Por ejemplo A sus militares De cada zona Los entrenan Para salir Del cuerpo Y poder Entrar En el psique mental De otra persona Sembrar ideas Como una posesión Y regresar Tecnológicamente Está comprobado Laboratorios Muy disque A los humanos Nos dejaron ver Como los de Robert Monroe U otros más En realidad Ahora mismo Hay soldados Que ya están viejos Gente de 70 80 años Que está hablando De los entrenamientos Que les hicieron Para tener Experiencias Extracorpóreas Y ellos Estos mismos soldados Están hablando De cómo la élite Cuando ya envejece Rápidamente Tienen a otro chaval Niño o niña Y pasar Trasbasar El espíritu De ellos Al siguiente Chaval Sin experimentar Tener que Morir y todo eso Y aparentemente Muere el rey Muere el poderoso Muere el patriarca De esa familia El cabeza De esa familia Pero en 5 minutos Ya está Él mismo En un cuerpo De 10 11 años Y no se esperan Al ciclo biológico De nosotros Todo eso Está saliendo A la luz No es Demostrable No hay Un modelo físico Matemático Ingenieril Pero Lo que estamos Aquí es Deduciendo Cómo Estos poderosos Tienen detrás De cámara Todo el tema Relacionado Con los niños Todo el tema Relacionado Con lo que está Ocurriendo Aquí en la sociedad Y muchas otras Cosas aberrantes Entre ellos Todo lo que hay Dentro del Vaticano Y más lugares Lo que acabas de decir Tengo para 6 horas de programa Y 2 documentales de Netflix Porque es bastante potente Acabas de decir Que ellos tienen La pócima mágica Para la resurrección Y para ser eternos Si ellos son eternos Y su energía es eterna Su alma es eterna Pero de forma dirigida Estaríamos hablando De que Su plan Va a salir Siempre bien Hemos analizado Durante mucho tiempo Por qué Parecía Que no tenían prisa A la hora de tomar Ciertas decisiones Si analizamos Ese concepto Y lo unimos Con lo que acabas de decir Es normal Que no tenga prisa Si son eternos Pero ahora Parece ser Esto te lo heilo Antes de entrar En los siguientes puntos Que parece que Sí que tienen prisa O al menos Parece que están Cometiendo errores ¿Por qué crees Que sería? Bueno Aquí Lo que se También se trató Como un punto adicional A esta lista Es el tema Ya del Fin del ciclo Hasta el año 2030 2033 Si se quieren Alargar un poquito más Estamos hablando De menos de 6, 7 años Que les queda de poder A estas élites ¿Por qué? Ellos Cuando resetean La Tierra Una de las herramientas Que tomaron Hace poquito Más de mil años Fue la inteligencia Artificial La inteligencia Artificial No es la La cosa Moderna Que tenemos ahora En las civilizaciones Anteriores Ya teníamos Algo parecido A la inteligencia Artificial Que nuestros propios Cuerpos eran Replicadores de datos Siguen siendo Replicadores de datos Y Estos pueblos Sionistas Que así los definimos Ellos se autodefinen Así Ya manejaban Inteligencia Artificial Desde hace Más de mil y pico Años ¿Para qué? Para gobernar Ellos tenían Acceso A tecnología Cuántica De aquella época No estamos hablando Parecido a la de ahora Es un poquito Diferente Y con esa tecnología Cuántica Empezaban a gobernar Al mundo La hipótesis Que tenemos Que todavía está Por comprobar Es que Cuando la población Mundial Empieza a crecer Cada uno Se convierte En un Access point Para esta computadora Y puede entrar En colapso Si tú lees O escuchas Las entrevistas De Elon Musk Y otros gurús Como Bill Gates Hablan del colapso Siempre repiten En sus palabras En sus discursos La palabra Collapse En inglés Entonces Le preguntan Por ejemplo A Elon Musk ¿Cómo ve el futuro De la humanidad? Si Si el humano Sigue así Él dice Vamos a colapsar Vamos a colapsar Y entonces Están ya viendo La manera De irse De nuevo Al espacio Nos hacen creer Que se van a ir A Marte Que se van a ir Bajo tierra Lo cual ya ocurrió Si tú ves La serie De Netflix Los 100 Te hablan Del receteo anterior Y donde En el receteo anterior Los ricos Y poderosos Se fueron al espacio Están orbitando Aquí en ciudades Espaciales Y están bajo tierra Y van y vienen En naves Esas naves Las ha visto Mi abuelo Tu abuelo Las ha visto La persona del campo El marino En alta mar El piloto de avión Que lleva más de 30 años Piloteando Todos ellos Debieron haber estado En el debate Hablando De estos objetos Extraterrestres Que es el punto Que agrego Ahora mismo También a esta lista Creo que con eso Cerraba yo Los 7 puntos Con el tema Extraterrestre No son extraterrestres Son los mismos Cabrones Que resetean Este jueguito Y cuando ya Se les va a acabar El juego Cuando no pueden Ganar La partida De Mario Bros O no pueden Ganar El solitario De las cartitas Del ordenador Le pinchan Otra vez Y reinician Y en ese pinchaje Se van al espacio Se meten Se meten Bajo tierra Vuelven A hacer aquí La revoltura De cartas O los dominos A la tierra Y vuelven A iniciar Pero también Tienen el atrape De espíritus Los espíritus Humanos Cuando desencarnamos No son liberados Inmediatamente No te está esperando Diosesito El cristito La virgen María Del otro lado Son hologramas De programas Altamente tecnológicos Predatorios Para que el espíritu Confundido Le convenzan De volver a entrar aquí Entonces La humanidad Debe estar consciente No solo en cuerpo Y alma Sino también En espíritu Para poder salir De aquí Del atrape De lo contrario Estamos en los bucles De repetición Primero entre Entre reset y reset Y después En los mega reset Mantienen los espíritus Retenidos aquí Dentro de este sistema Para volver a ser Resembrados Y sobre todo Con el tema De olvidar Por lo tanto Te hacen creer Que vienen De la pléyades Que vienen De De Orión Que allá arriba Hubo guerra Se siembran Todas las historias Y esos son Los poquitos Tres pelados Que tienen En la tecnología Que arriba Nos pueden estar viendo Esta charla Está monitoreada Para fines de calidad En el producto Y en el servicio Para ellos Y pueden bajar Y subir en sus naves Y meten a Desinformadores De buena fe Porque ellos no saben Que están desinformando Todo el fenómeno OVNI Todo el fenómeno Paranormal Y muchos otros Fenómenos Que están Provocados Por ellos Desde sus ordenadores Que eran viejitos No eran ordenadores Con la pantalla Rectangular Era redondita Y muchas personas Me han confiado Que llegaron a ver Bajo tierra Algunos de estos Ordenadores viejos Y los estaban Manejando Precisamente El cardenal De la iglesia O lo estaba manejando El mazón Grado tal Junto con algún Político Y cuando fueron Descubiertos Que estas personas Los miraban Los persiguieron Y a muchos Los mataron Para que no revelaran Esta información ¿En qué consiste Exactamente un reset? Porque al final Todos podemos Relacionar Reset O un big reset Como el gran diluvio Universal Y estarías diciendo Que tienen tecnología Para inundar Este planeta Y terraformarlo Y cambiar su forma También por tanto Pero tienen más Subtipos De big reset También hay mini resets ¿En qué consiste Un reset como tal? Para todo el mundo Que te puedan estar Escuchando Sí El mega reset Como bien lo mencionas Sería El de Terremotos Oleajes Detonaciones Tipo atómicas Movimiento De placas Continentales Super mega incendios Entre otras cosas Que borra Prácticamente Hasta la civilización Piedra sobre piedra Desaparece En su morfología Ese sería El gran big reset Ahora Hay resets Ligeros Como el de 1740 Donde Muchas construcciones Quedaron Bajo tierra De una lluvia De lodo Este Ese sería un reset Intermedio Se borra Y la gente Cae En pestes Cae en enfermedad Y Empieza a tener Problemas De Recordar Quienes son Estos serían Resets Más pequeños Luego hay Resets Instantáneos Pueden ser Por sociedades Pueden ser Por muchas otras cosas Por ejemplo Nos meten Resets Como para olvidar Yo hago la prueba En un grupo Cuando doy un curso Le digo Dime que desayunaste La semana pasada Un día como hoy Y la gente Ya no se acuerda No se acuerda Que desayunó Un día como hoy La semana pasada Entonces Lo que ocurre Es que Estamos dentro De un campo Electromagnético Muy fuerte Pero por ejemplo Tú como terapeuta Sabes que si a la gente Lo hipnotizas Te va a decir Hasta qué aderezo Tenía la comida Y de qué color Era la ropa Que llevaba No solo la semana pasada Te va a decir 60 días atrás O 30 años atrás Entonces La memoria Está ahí El problema Es que los Mini Resets Nos bloquean Los Micro Resets Es como cuando Te levantas De ahí De tu silla Llegas al frigorífico Muy decidido A agarrar algo Y dices Que hostias Venía yo a agarrar Porque estoy aquí Estos son Mini o Nano Resets Y tenemos De muchos tipos Muchos de ellos Desde mi punto de vista Están controlados Por inteligencia artificial ¿Se viene A corto Medio plazo Un Gran Reset? Yo creo Que están planeando Un Gran Reset La gran ventaja Es que Como ellos ya También Su teoría Mejor dicho Sus estatutos De las 13 familias Era No te cruces Con la plebe No te cruces Con nadie Del pueblo Porque Vamos a colapsar El problema Está Que se Se cruzaron Con el Pópulo Y al Cruzarse Con el Pópulo De ahí Vinieron Los Condes Vicecondes Y otras Cosas más Y Ahora Están Compitiendo Es como Cuando Dicen El Hombre Era Millonario Pero La mujer Era Pobre Y ahora La mujer Pero Ya tiene Poder Porque Se casa Con El Millonario Quiere Opinar Y Entonces Estas 13 Familias Ya no Están Organizadas Como Antes Y Los que No van A ganar Posesiones A raíz De un Reset Van a Soltar Información Aparentemente Ayudando A la Humanidad En Otras Palabras Es como Los Políticos Hay El Partido Blanco Verde Azul Pero Pero No Va a Ganar Uno Los Que Pierden O Saben Que Van A Perder Son Capaces De Revelar Todo Lo Que Los Malhechores Políticos Líderes Van A Hacer Para Ganar Esa Contienda Van A Soltar Información Entonces En Los Próximos Años Y Ya Está Ocurriendo Se Está Soltando Toda Esta Información Por Sus Propios Hijos Parientes Hermanos Medios Hijos Medios Cruzas Porque Se Les Fue De Control Y Ya No Pueden Hacer Nada Entonces Van A Paralizar Eso Y Si Aquí El Humano Toma Conciencia Se Rediseña Podríamos Romper Ese Bucle Y Recuperar Este Paraíso Una Masa Crítica Y Después Ir Haciendo Que La Gente En Forma Organizada Cada Ser Humano Se Recupere Se Rehabilite Y Volvamos Estar En Armonía Sin Necesidad De Estos Parásitos El Ser Humano Que No Conoce Su Historia Está Condenado A Repetirla Hubo Otros Big Reset Anteriormente Quizás Ángeles Caídos Elohim Elohim Hijo De El Elohim Elegidos Que Son Esos Elohim Esos Elegidos Esos Hijos De Esos Hijos De Ángeles Caídos Es Tal Cual Ángeles Caídos Como Tal O Es Lo Que Tú Decías Hoy Hay Ciudades Ahí Arriba Y Cayeron De Ahí De Esas Ciudades O No Incluso Fuera Del Domo Otras Especies Cayeron Aquí Que Es Eso Del Elohim Ángeles Caídos Que Ocurrió Y Que Quizás Eso Es Lo Que Más Porque Se Le Fue De Las Manos De Nuevo Se Están Reproduciendo Con Los Humanos Y Le Están Dando Por Tanto Dones Y Talentos Muy Poderosos A Los Humanos Y Al Mezclarse Con Ellos Que Ocurrió Que Como Como Es La Historia Doctor Mira La Historia La Podremos Obtener De Libros O De Mitologías De Todo El Mundo Se Dice Que Hubo De Los Creadores Originales De Este Plano Dimensional Llamémosle Simulador Si De Los Creadores Originales En Colectivo Una Facción Fue Expulsada Expulsado Del Desarrollo Del Simulador A Ellos Se Les Llaman Los Expulsados Pero Ellos Se Les Sacó De Aquí Por El Tipo De De Filosofía Operativa Que Querían Meter A Este Sistema Pero Ellos En Su Cólera Según Menciona Inclusive La Propia Biblia Juran Prometen Y Dicen Que Van A Volver A La Tierra Por Lo Tanto En La Tierra Se Le Debió Haber Puesto Como Una Especie De Protección Llámese Campo Campo Poder Parecido De Las Películas Para Que Estos No Pudieran Entrar Aquí Pero De Alguna Manera Lograron Entrar Que Es Cuando Se Dice Que En La Biblia Que Regresaron Esos Ángeles Caídos Y Que Ahora Vienen Con Furia Y Que Vienen A Extraviar La Tierra Y Que A Través De Su Pueblo Elegido A Través De Sus Elegidos Y Demás Van A Poblar La Tierra Ellos Y Se Van A Recuperar Su Reino Recuperarán Sus Tierras Recuperarán Todo Para Someter A La Tierra Eso Ya Ocurrió Ya Ocurrió Que Es Prácticamente Cuando Reingresan En Uno De Sus Grand Reset Se Vuelven A Meter Aquí A La Tierra Y Están Haciendo Todo Lo Que Está Ocurriendo Aquí En La Tierra Pero El Proyecto Original No Era Así Y Los Creadores Originales Seguramente Fijaron Un Plazo Porque Si No Se Generaba La Demostración De Estos Ángeles Caídos Jamás Se Iba A Poder Saber Si Tenían La Razón Se Dice Que Son Los Famosos Pactos Que Los Pactos De Mil Años Que Solamente Tienen Mil Años Para Comprobar Este Grupo De Si Si Lo Están Acelerando En El Sufrimiento En El Dolor En La Tristeza Y Demás Pero También Están Viendo Que Están Corrompiendo El Cuerpo Humano De La Enfermedad Están Corrompiendo Los Sistemas De Ahí Que La Tierra Esté También Teniendo Serios Problemas Y No Van A Ser Sostenibles En ello Por Eso Su Demostración Viene De La Palabra Demonio Va A Colapsar Y Esto Está Próximo A Ocurrir Nos Dejamos Por Hacerte Otras Preguntas Algo De Los Siete Puntos Que Analizabas Al Inicio Te Este Planeta Y Este Universo Porque Has Hablado Al Inicio Del Proyecto Esmeralda Para Dentro Lo Que Es El Debate Pero Sería Más Interesante Profundizar En El Concepto Y Ampliar Conciencia Porque El Proyecto Esmeralda Se Queda Ahí Estos Son Hologramas Hay Un Sol Que También Es Un Holograma Pero Genera Energía Hay Un Sol Negro No Hay Sol Negro Esto Un Toroide Y Que Hay Fuera Del Domo ¿Cómo Es Cosmológicamente Este Planeta Y Universo? Si Este Planeta Son Sistemas Frecuenciales De Percepción En Otras Palabras Nosotros Vemos Lo Que Convertimos En Partícula De Ahí Viene Que Somos Onda Y Partícula A La Vez La Dualidad De La Materia Y De La Onda Pero Cuando Tuviéramos Que Salir De Este Constructo De Este Planeta Con Su Doble Toroide Su Forma Plana O Como La Tenga Que Ser Cuando Salimos De Aquí Tenemos Que Salir En Forma De Onda De Frecuencia En Forma Cuántica Y Cuando Llegues A Otro Plano Dimensional Es Cambiar De Frecuencia Ponerte En El Nivel Frecuencial Perceptivo De Aquel Lugar Ya Sea Que Lo Percibas Como Materia Lo Vas A Percibir Como Lograma Lo Puedes Percibir Hay Muchas Realidades No Necesariamente La Que Conocemos Aquí Material Por eso Es Que Es Imposible Desde El Punto De Vista De La Física Comprobar Que Una nave Espacial OVNI Vuele De Aquí Se Vaya Aparentemente A Otra Galaxia Llega Andrómeda Y Allá Aterrice En Otro Plano Eso Es Estúpidamente Mal Desde El Punto Vista De La Física Y Lo Saben Los Físicos Nada Más Que Nadie Se Atreve A Decirlo Pero Lo Que Si Podría Hacer Es La Famosa Cámara De Que Te Metes Ahí Te Desmaterializas Te Conviertes En Onda Energética Y Para Poder Llegar A La Percepción Del Otro Lado Parecido A Un Túnel Cuántico A Un Agujero Tú Quieres Los Cuarenta Principales Tienes Que Ir A Un Punto Y Ahí Escuchas Eso Te Quieres Cambiar A No Sé La Romántica Se Mueve O Se Mueve Para Acá Nosotros Somos Frecuencia No Somos Luz Somos Frecuencia Somos Vibración De La Materialización De La Percepción De Las Sintonizaciones Vendría Ya Formas Lumínicas Formas Materiales Formas Plasmáticas Y Multidiversidad De Todos Estos Universos Impresionante Allá Fuera Aquí Estamos Atrapados En el Cubito De Metatrón Y Mientras Sigas Adicto Al Juego Y Sigas Aceptando Estar Aquí Encarcelado La Gente Está Encarcelada Por Su Propia Voluntad El Señor Carles Torá Mister Tartaria Habla De La Antártida Y Que Estuvo Ahí En Un Cubo Tetradimensional Cuántico Que Trascendía El Concepto Del Tiempo Porque Él Lo Tocó Así lo Cuenta Él Lo Tocó Y Entró En El Cubo Electromagnético Y Se Se Vio A Sí Mismo En Muchas Multiversiones De Sí Mismo Y Bueno Pues Lo Que Afuera Duró Cinco Minutos Pues Él Dijo Que Estuvo Tres O Cuatro Horas Más Que Preguntarte Por Si Esta Historia Es Verídica O No Te Pregunto Por Si Este Concepto Puede Ser Verídico O No Mira No No Creo Como Él Lo Cuenta Pero Al Menos Si Puede Ser Verídico Te Voy A Qué En Una Ocasión Me Fui A Ushuaia Por Una Cuestión De Trabajo Y En Ushuaia Una De Las Personas Que Fue Mi Turista Guía O Anfitriona Me Llevó A Varios Lados Pero Ella Pertenece A Los Mil Militares Entonces Me Decía Que Su Función Era Hacer Compras De Comida Despensa Y Enceres Para Subir A Un Submarino Todos Los Días Y Que Había Un Submarino Que Llevaba Provisiones Alimentarias A Los Militares Que Se Metían Hacia Todavía Lo Más Al Sur De La Antártida Pero Que Nunca Se Sabía Hasta Donde Llegaban Y Que La Cantidad De Provisiones No Era Para Tres Cuatro Diez Personas Que Pudiera Haber En La Tripulación De Ese Submarino Que Eran Compras Bastante Copiosas Para Una Tropa Entonces Que Hay Bases Militares De Varios Números Grandes De Personas Allá Afuera Si Que Si Se Observa Que Hay Una Rareza Tan Solo Por Google Maps Y Tanto Lo Que Le llaman Polo Norte Polo Sur En La Tierra Globo Hay Muchísimas Cosas Ocultas Que Si O Si Salen Rarísimo Las Trayectorias De Los Aviones De Un Punto Cuando Son Aviones Intercontinentales O Transcontinentales Son Rutas Muy Aberrantes Muy Estúpidas Las Que Se Forman En La Tierra Globo Pero Cuando Pones Todo En La Planicie Ves Rectas Perfectamente Trazadas En La Tierra Plana Y Los Aviones Sacan La Mínima Distancia De Un Punto A Punto Y Peor Tantito Cuando Descubres Que Todo Este Internet Que Estamos Viendo Tú Y Yo La Transmisión No Fue Por Satélites Que Nos Dicen Sino Que El Voz Y Datos E Imagen Se Transfiere Por Fibra Óptica Intercontinental Transcontinental Y Demás Y Que Son Millones De Kilómetros De Fibra Óptica Entonces Dices Donde Jodidos Están Los Famosos Satélites Que Le Han Costado Una Pasta A Tí Y A Mí En Impuestos Cuando No Se Transmite Nada Por Satélite Y El 99.9% De Voz Dato Imagen Van Por Fibras Ópticas Y Que Cuando Esos Mapitas De Fibras Ópticas Los Pones En la Tierra Plana Todo Cobra Sentido Entonces Ahí Es Cuando Yo Digo Antártida No Antártida Ártico No Ártico O Lo Que Sea Si Estamos En Una Especie De Sistema Tipo Bóveda Tipo Plano Extrañamente Más Raro Y Más Allá Fuera Pudiera Haber Más Materia O Más Cosas Si Acuérdate Que El Efecto De La Doble Rendija Dice Que Onda O Partícula Cuando Hay Un Observador Se Materializa Entonces Si Yo Como Observador Me Salgo De Aquí Mi Puro Hecho De Sintonizar Con La Percepción De Observador Voy A Materializar Y Allá Fuera Puedo Materializar Mil Formas Llámese Un Bosque O Un Cubo O Lo Que Tenga Que Ser Entonces La Percepción De Lo Que Hayan Visto Carles O Quien Haya Estado Allá Fuera Puede Ser Si Por El Efecto Observador La Realidad Que Percibes Fuera De Este Campo Frecuencial Del Percepción De La Materia Seguro Pueden Ver Plasmas Pueden Ver Otras Geometrías Seguro Pero Esa es La Hipótesis Del Efecto Observador De La Cuántica Onda Partícula Y Se Vuelve Congruente A La Tierra Plana Se Vuelve Congruente A Lo De Los Aviones Se Vuelve Congruente A Lo A Mis Pacientes O Aprendices Pero En Este Caso Te Hablo De Mí Mismo Yo Tengo La Capacidad Que Supongo Que Hasta Hace No Mucho Teníamos Todo Ser Viviente De Dormir Nuestro Cuerpo De Forma Consciente Nosotros Tenemos La Capacidad De Dormir Nuestro Cuerpo Y Seguir Siendo Consciente Del Proceso El Problema Es Que Con Cansancio Estrés Enfermedad Noches Y La Clave Es La Noche Al Final Cuando Nos Regeneramos Por Este Ciclo Solar Lunar Es Por Las Noches Si Tú Tienes La Capacidad De Crear Energía De Forma Consciente Este Videojuego Cambia Bastante Cuando Yo Hago Esto Este Proceso Bueno Casi Siempre Mi Objetivo Es Lo Mismo Que Lo Que Quiere Es Dormir El Problema Es Que Como Tengo Mucha Consciencia De Mi Propia Consciencia Duermo Mi Cuerpo Pues Ahí Se Desarrollan Dones Y Talentos Que Hasta Hace Poco Pensaba Que Casi Era De Ciencia Ficción Uno De Ellos Es La Visión Remota De Repente Estás Con Los Ojos Cerrados Totalmente Consciente No Es Un Sueño Paréntesis Por Si Alguien Se Lo Pregunta Los Sueños Tal Y Como Los Conocemos Son Parasitaciones Energéticas Esto Lo Mismo Es Muy Potente Para Las Personas Pero Yo Lo He Visto Como El Bichito Se Acerca A Ti En Esa Cuarta Dimensión Y Como Te Intenta Meter Una Toxina Que Lo Que Hace Es Crearte Una Emoción Porque Te Crea Un Sueño Y De Esa Emoción Se Alimenta Pero Sin Entrar En Esto De La Parasitación Energética Al Menos Todavía Quisiera Saber Porque Yo En Visión Remota He Visto Bastantes Veces Una Luna Verde Una Luna Verde O Pareciese La Luna Pero Totalmente Verde Desde Tu Punto De Vista Como Doctor En Termodinámica Investigador Y Por Todo El Respeto Y Por Supuesto Cariño Que Te Tengo Por Tus Conocimientos Y No Me Cuesta Decirlo Eres Sino El Que Más De Los Perfiles Que Tengo Con Más Sapiencia Y Conocimiento Porque Es Fácil Hablar Pero Más Complicado Es Demostrar Y Tú Haces Las Dos Cosas Que Es Para Te Esa Luna Verde Que Yo Veo En Visión Remota Mira Te Lo Voy A Poner Como Cuando Nosotros Vamos A Diseñar Aquí En Este Plano Dimensional Voy A Voy A Diseñar Un Avión Para Antes De Materializarlo Antes De Volver A Turbinas Este Las Alas Los Asientos Y Demás Me Voy Al Ordenador Y Allá Lo Reproduzco En Un Render 3D O Inclusive Lo Podría Proyectar En Un Holograma Antes De Fabricarlo Por Lo Tanto Previo A Esta Materialización Plantas Animales Minerales El Sol La Luna Las Estrellas Debe Existir Una Maqueta Virtual Es Lo Que Le Llaman La Cuarta D La Maqueta Virtual Es Un Plano Previo A La Materialización Donde Cuando Uno Sale Del Cuerpo Tu Cuerpo Cuántico Puede Sintonizar Con Esa Yo Le Llamaría La Pre Luna La Previo A Muchas Cosas Pero La Hipótesis Que Se Maneja Aquí O Este Tema Aprendas No Lo Puedo Demostrar Científicamente Pero Sería Que Si Alguien Encontró La Manera De Meterle Mano Al Prediseño Después Lo Logra Aquí Por Lo Tanto Abducciones Robos De Conciencia Inyecciones De Sistemas Y Demás Muchísimas Personas Me Lo Han Confesado Aquí Hay 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 un Caso Que Me Lo Contó De Primera Mano Es Familiar Mío En El Sueño Se Lo Llevan Está En Un Lugar Parecido Un Hospital Está En Una Camilla Se Les Le Pusieron Como Una Anestesia Todo En Cuerpo Cuántico No En El Cuerpo Físico Se Despierta Y Está Al Lado Un Hombre De Edad Como De 70 Años Le Están Persona Del Sexo Femenino O Parecido A Ello Porque Ahí La Percepción Es Diferente Y Lo Vuelven A Sedar Entonces Esta Persona Se Vuelve A Quedar Sedada Con Los Años Volvió A Recordar Ese Hecho Pero Lo Volvió A Recordar Cuando En La calle Se Encuentra El Mismo Hombre Los Dos Se Quedan Mirando Y Dicen Hostia Tú Estabas En Esa Camilla Si Te Acuerdas De Mí Si Que Jodidos Nos Estaban Haciendo No Se Estaban Haciendo Experimentos En Los Campos Holográficos O En La Premateria O En El Campo Cuántico Estos Cabrones Tienen Parasitado Desde Aquella Dimensión Y Por Eso Digo Que Cuando Morimos En Cuerpo No Estamos Libres El Espíritu Tiene Que Ahora Trascender El Otro La Cuando Color Puede Haber Laboratorios Puede Haber Muchas Otras Cosas Pero También Se Pudiera Manipular Desde Allá Vuelvo Al Ejemplo Del Avión Y El Render Imagínate Que Me Pues Aquí Le Han Estado Metiendo Mano Editando Modificando A su Conveniencia Este Tipo De Seres Vuelvo A repetir Son Parásitos Que Deberíamos Nosotros Empezar A Desparasitar Desde Lo Cuántico Hasta Lo Material Doctor Le voy Haciendo Las Últimas Preguntas Tiene Un Contenido Que No Solo A Mí Sino Por Supuesto Mis Seguidores Que Compartimos Audiencia Esto No Es Mío Nada Esto Se Trata De Construir Un Mundo Mejor Les Gusta Bastante Y Es Esa Escuela Para Morir O Esa Escuela Para No Morir Entonces Háblanos Un Poquito De Esta Escuela Para Morir Para No Morir Parece Que Incluso No Sabemos Ni Morir Bien Cuéntanos Este Concepto Que Me Me Parece Muy Interesante Claro Mira A Raíz De Todos Estos Tiempos De Estar Viendo Tanta Inconsistencia Tanto Atrape La Humanidad Tanta En las Propias Religiones Nos Dejan Mucho Que Desear Entonces Junto Con Otra Amiga Y Más Personas Como Tú Como Yo Que Empezamos A Filosofar Vimos Que La Humanidad Necesitaba Una Escuela Para Morir El Concepto Así Se quedó Pero En realidad Se Trata De Que Aquí En Vida Y Aquí En Cuerpo Tomemos Conciencia De Que Somos Un Ser Espiritual Con Un Avatar Y Que La Combinación Cuerpo Más Espíritu Genera Un Anime Anime Es Alma Por Lo Tanto Alma Es Un Cuerpo En Movimiento Y Que Por Todo Lo Que Pudimos Decodificar En Rezos Rituales Formas De Que La Sociedad Entrega A Sus Muertos Pues Prácticamente Cuando La Gente Desencarna A Través Del Rezo A Través Del Mantra A Través Del Mudra A Través De Muchas Otras Cosas El Espíritu Vuelve A Ser Reciclado Y También Vimos Que Tus Apegos Los Apegos De Cada Humano Los Pactos Kármicos El Hecho De Que Te Hacen Regresiones Como En El Libro De Brian Weiss Muchos Guías Muchos Maestros Que Después Resultó Que También Era Un Libro Masónico Pero Ahí Te Dejan Ver Como La Gente En Cada Desencarne Y Reencarne Iban Por Unos Supuestos Guías Angelicales Que Te Reingresan Te Reingresan Te Reingresan En Base A Que A Que Tú Aceptaste Dado Que La Gente Le Ponen No Fuiste Buen Padre No Fuiste Buen Administrador De Tu Riqueza Te Faltó Tiempo Para Que Este Amor Se Consolidara Te Lo Vamos A Ofrecer En La Siguiente Ingreso Entonces Como Estás En Modo Ludópata Como El Ludópata Apostador De Un Casino Pierde Y En La Puerta Lo Está Esperando La Chica Sabrosa El Gerente Trajeadito Y Tres Cuatro Guaruras Para Que Para Convencerlo De Que Regrese Entonces La Gente La Queremos Es Que Te Cuestiones Todo Absolutamente Todo No Pongas En Duda Lo Que Yo Te Digo Solamente Perdón Pon en Duda Lo Que Yo Te Digo Pero También Pon en Duda Tus Creencias Eso Es Lo Dentro Dentro Este Avatar El Alma Por Tanto Absorbe Esa Información Y Si No Se Deja Engañar Como Acabas De Decir Ahora Pues Quizás Puede Trascender La Muerte Física El Ser Humano Tiene La Capacidad De Trascender La Muerte Física Ir A Otra Dimensión Ir Quizás Al Origen ¿Cómo Funciona Lo Que Viene Más Allá Yo Yo Creo Que A Nivel Multicosmos Multiversos Hay Una Vasta Variedad De Experiencias Nosotros Al ser Espíritus Totalmente Atemporales Y Amortales Significa Permanentes Nosotros Tenemos La Decisión De Entrar Al Simulador Que Queramos Una Y Otra Vez Lo Que Pasa Es Que Por Ejemplo Si En El Mundo De Perdón Si En Este Concepto Multiversal El Planeta Tierra Fuera Un Walt Disney Equivaldría A Que Tú Te Metes Al Parque De Diversiones De Walt Disney Y Ya Llevas 400 Veces El Reingreso ¿Y Por qué? Porque En Cada Reingreso Te Hacen Olvidar El Anterior Y Crees Que Es La Primera Vez Que Estás En Walt Disney Hay Hasta Películas De Primero Negativo Donde La Gente Cada Mañana Olvida Algo Y Otra Vuelve A Estar Como Una Pesadilla Entonces Aquí El Tema Es Recordar Dejar Pistas En Cada Encarnación Para Que En La Siguiente Ya Sea Más Fácil Te Salgas De Esta Experiencia Que Tenemos Todo El Derecho A Venir Y Regresar Si Quieres Pero Lo Que No Se Tiene Derecho Es Que Los Encargados De Este Simulador Hayan Cerrado Las Puertas O Bien Estén Reteniendo Chantajistamente Las Personas Porque Aparte Ellos No Quieren Generar Karmas Ya Que Dicen Que Tú Vuelves A A A A Y Firmas El Libro De La Vida Para La Gente Que Te Ven Directo En Diferido Cuéntanos Un Poquito Dónde Estás Y Hacia Dónde Vas Mis Entrevistas Tienen Miles De Reproducciones Y Las Tuyas Siempre Son De Las Más Top Así Que Para La Gente Que En Vas Vas A Regresar Y Yo Te Voy A Hacer Una Entrevista Pero Va A Ser En Persona Porque A Partid De Septiembre Inicio Un Nuevo Proyecto En Mi Canal No Solamente Entrevistas Online Sino También Entrevistas Presenciales Más Formato Podcast Más Formado También Incluso Debates Posturas Quizás Encontradas Otras Quizás Más Opuestas Y Necesito A Los Mejores A Mi Lado Y Entonces Por Tanto El Doctor Alejandro Zaleta Tiene Que Estar En Es Nueva Actualización De Mi Canal Pero Mientras Tanto Cuéntanos Dónde Estás Y Hacia Dónde Vas Si Gracias Alberto Pues Mira Yo Como Les Digo No Me Bronqueo Con Nadie De hecho Voy A España Lo Digo Aquí En Tu Canal Voy Por Invitación Con Carles Torá Al Evento Que Va Me Vean Con Mis Amigos Le Le Levanto La Mano A Mis Amigos Si Que Quiere Decir Si Me Ven Con Alberto No Significa Que Pudiera Estar Al 100% Con La Ideología De Alberto Si Me Ven Con Torá O Con Quien Sea De Estos Divulgadores De Buena Fe Yo Parto De Que Todos Somos De Buena Fe Por Lo Tanto Voy A Estar Con Ellos Tengo Más Colaboraciones Con Gente Aquí En México En Algún Tiempo También La Tuve Con Con Otros Influencers Y La Seguiré Teniendo Por Lo Tanto Los Considero Mis Amigos A Todos Pero Obviamente Hay Gente Como Tú Que Me Inspira Todavía Más Confianza Que Son Congruentes Con Lo Que Dicen Con Lo Que Hacen Con Lo Que Piensan Entonces Por eso Es Mientras Me En Youtube Alejandro Saleta En Instagram Alejandro Saleta Y En Facebook Doc Saleta Tierra Desparasitada Y Por Ahí Pues Es Donde Comparto Lo Que Puedo Este Tipo De Presentaciones Y Demás También Las Replico En Mis Canales Para Que Podamos Tener Más Sintonizadores Personas Que Amplifiquen Más Esta Frecuencia Pues Los Dejamos Todo Fijo En Mi Telegram Para La Doctor Espero Que Este Ratito Haya Estado A Gusto Te Haya Porto Valor Te Haya Levado Incluso La Conciencia Te Haya Subido La Frecuencia Te Haya Vibrado Has estado A Gusto Este Rato Doctor Totalmente Si Muchas Gracias Alberto Doctor Gracias De Tu Corazón Por Compartir Tu Tiempo Y Tu Conciencia En Esta Vida O En Otras Quizás También Quizás Cuando Nos Veamos En Persona Aparte De Darnos Un Abrazo Nos Miraremos Y Diremos Oye Tú No Estabas En Tartaria Puede Ser Pero Teníamos Otra Cara Si Si Bueno Pues Tenemos Que Seguir Construyendo Pues Nada Doctor Gracias De Todo Corazón Y Un abrazo Que Venga Que Tenemos Hoy Tres Invitados Tres Invitados Si Por Que Ya Lo Sabes Porque Puedo Vamos Con Vamos A hacer Encuesta Rápida Emité El Grande Social De Todos Mis Invitados Así Que No Preocuparse Eres Un artista Siempre me sorprendes Que Bonito Paz 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 Tranquil, sí. Has hallado la calma a tu corazón. Se me iba hasta casi, pero profundo, que se me iba, que medio dormido, casi que me iba y me iba a volver. ¿Qué le dirías al Mika que ha empezado la sesión? ¿Qué le dirías ahora? Me cae un toque a la cubana, despierta. ¿Y acciona? Reacciona. Ponte, para de pensar y solo accionate. Eso es. Bien. ¿Qué energía sientes ahora mismo? Pues mira, ahora mismo la energía que siento es de luz a mi alrededor. Tu consciencia se acaba de ampliar. Vas a notar todo mucho más. Eso es bueno y es malo. Es bueno que tienes más luz a tu alrededor. Es malo porque la oscuridad tienes que despedirte de ella. Estaba guardado ahí eso. Y había trabajado en ello, porque era una cosa que estaba ahí enterrada, que sabía que estaba ahí esa rabia, pero ha salido para afuera. Bueno. Lo que profundo ha sido. Mika, ¿te mereces ser feliz? Lo merezco. Demuéstralo. Sí, Alberto. Guau. Guau, henchida de amor. Qué cosa tan... Ah, qué bonito, qué bonito. Qué... Guau, gracias. Gracias. No puedo decirte otra cosa. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos cinco cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Personas con depresiones, ansiedades, perdidos y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa y da igual en el momento en lo que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te estás sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto, espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido. Disfruta del contenido y bienvenido.